La pregunta es por qué CAF hace esto, para qué lo hace y por qué ahora, donde vemos un potencial muy grande para la región. En la integración de América Latina está el espíritu. Ese es el propósito y esa es la razón de ser de la región. La región solamente integrada va a ser más fuerte, porque los ecosistemas están partidos por fronteras de países, pero al final del día esos ecosistemas funcionan como una unidad. Hay que concebirlos como espacios integrados, comenzar a conceptualizar la región como un todo. ¡Gracias!